La exposición que inauguramos hoy entra dentro de la campaña que el Área de Mujer Provincial inició para el 8 de marzo con el nombre de Mujeres Altajo, porque nosotras vemos que hay una discriminación de la mujer, como en todas partes, también en el mundo rural, en el campo, detectábamos una falta de contratos y de empleo de mujeres en el mundo rural, en Jaén, concretamente en la campaña de la aceituna, constatamos esa discriminación y surgió la idea de hacer una campaña con ese título Mujeres Altajo y que se componía de varias actividades, mociones en los ayuntamientos y también un concurso de fotografía, que es estas fotografías que hoy presentamos. La campaña continúa en el tiempo porque básicamente también por la exposición que tenemos itinerante y está recorriendo la provincia de Jaén, esta semana nos tocaba a Linares y la presentamos aquí en este edificio también que es adecuado para este caso. Como digo, es Mujeres Altajo y lo que tratamos de reivindicar es que las mujeres pueden desarrollar también las tareas agrícolas, las faenas agrícolas. Hay fotografías de mujeres en todas las tareas, de varios sitios de España, de varias provincias, diferentes comunidades autónomas y también, como no podía ser de otra manera, abundan más, hay más de Jaén. Y luego también hay de mujeres en faenas agrícolas, en zonas agrícolas, en otros países latinoamericanos como por ejemplo Cuba. La exposición en los inicios la pensamos de manera modesta, pero mandaron fotografías de, como digo, de varias partes del mundo y de varios sitios de España, varias provincias y de Andalucía y, como digo, de Jaén. Y, pues, entonces la idea era hacerla itinerante por toda la provincia de Jaén. Ya he recorrido varios pueblos y la verdad es que, pues, nos parece que ha sido un acierto, que es una manera buena, visual, de visibilizar a las mujeres en ese mundo, en el mundo rural, que también sufrimos discriminación y pensamos que, bueno, pues que de esa manera parece que por la imagen o por las imágenes puede llegar más fácil esa reivindicación y esa denuncia de la falta de mujeres en el mundo rural a la conciencia de las personas que vengan a ver la exposición y que la estén viendo en otros puntos de la provincia. Y, bueno, básicamente eso, la reivindicación de esa discriminación de las mujeres, una discriminación más en otro ámbito, en el ámbito rural.